Música Sabes, cariño, esa canción la compuso Brahms. A este señor ya la conoces, porque este verano la hemos cantado con el coro, hemos cantado el requiem de Brahms, y mamá, sabes que canta muchísimo. No para de cantar, es muy pesada. Y le gusta mucho la música clásica. En concreto, ya te digo que Brans lo ha cantado mucho y otros compositores. Y si a mamá le gusta tanto la música clásica, es gracias a tu abuelo. Bueno, entonces lo conocerás porque tu abuelo es un personaje de muchísimo cuidado. Y habla muchísimo y te cuenta todas sus historietas de cuando era pequeño. Y entre esas historietas que cuenta de cuando era pequeño, una cosa que nos cuenta mucho era cuando vivía en el pueblo. El abuelo vivía en un pueblo de Segovia. Y siempre nos cuenta que cuando estaba en ese pueblo, recuerda inviernos muy crudos, con la nieve que le llegaba hasta la rodilla o que le llegaba hasta la cadera. Y claro, tu tía y yo nos reímos de él porque decimos, vamos a ver, papá, es que tú eras pequeñito. Entonces recuerdas que la nieve te llegaba súper alto, pero realmente no había tanta nieve. Pero el abuelo tenía razón. Cuando él era pequeño, en su pueblo, nevaba más, tanto más días como más cantidad que lo que hace ahora. La tía y yo eso no lo hemos visto porque no íbamos mucho al pueblo en invierno. Porque la verdad es que, claro, como está la sierra hace frío. Y cuando sí que estábamos en el pueblo era en verano. Y tampoco nos gustaba mucho ir en verano. Bueno, íbamos a las fiestas. Porque las fiestas en los pueblos siempre hay que ir. Y ya vas a aprender que cuando empiezas a ir a los pueblos, lo primero que te preguntan es ¿Y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? Y tú lo tienes fácil porque tú eres el hijo de la del tiempo. Y también eso es peligroso en las fiestas porque la gente sabe quién eres y las cosas que haces. Y ya hablaremos de eso más adelante. Lo que te estaba diciendo era que en el pueblo del abuelo tampoco nos gustaba mucho ir porque hacía frío. Hacía frío en verano. Y nos teníamos que abrigar también. Nos teníamos que poner chaquetas, nos teníamos que poner manga larga. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, esa chaqueta y esa manga larga hacía cada vez menos falta. Tampoco íbamos mucho a ese pueblo. Nosotras pasábamos los veranos, sobre todo, en el otro pueblo, en el pueblo de la abuela, que vive en Extremadura. Y bueno, ella es de un pueblo de Extremadura. Y es verdad que allí hace mucho calor. Extremadura hace calor, sobre todo en verano. Pero no hace tanto calor. O no hacía... Perdón. Hace unos años no hacía tanto calor como el calor que hace ahora. Si hablas con tu abuela te dirá que en el año en el que nació tu hermanita fue la primera vez que vio a las avispas morirse en el patio de su casa por el calor. Los veranos no son lo que eran en España. No son. Ni en el calor que hace, ni en la duración. Y si no, que se lo digan a las personas que veranean en zonas del este del país, donde el verano en algunos casos dura más de un mes más que hace 40 años. Sobre los veranos. Además de los pueblos, a nosotros nos gustaba mucho ir a la playa y sobre todo íbamos a una zona de la comunidad valenciana. Si volvemos a hablar de las noches, que te decía que las noches en el pueblo del abuelo hacía frío, en zonas del Mediterráneo costaba tener que sacar una chaqueta y cada vez cuesta más y más y más tener que abrigarnos algo durante el verano. Porque las noches en algunos casos tienen valores altísimos, cariño. Y a la gente le cuesta muchísimo dormir. Pero es que si vamos allí, no solamente vamos a notar esa diferencia en las noches o en los días en el Mediterráneo. Si vamos al mar y nos metemos en el agua, ese agua también va a estar más caliente que la que notábamos tu tía y yo cuando nos metíamos en el agua en verano. Esto, claro, a lo mejor te puede parecer una buena noticia porque a nadie le gusta ducharse en agua fría, ¿no? Pero tú te metes ahora y dices, ¡ay, qué caliente está! Pero esto no es una buena noticia en absoluto porque esto no le viene nada bien ni a los animalitos que viven allí en el Mediterráneo y también está muy relacionado con el hecho de que las noches allí en el Mediterráneo cada vez tengan temperaturas más elevadas durante el verano. Y durante el resto del año también porque tener esa temperatura tan elevada ayuda a que cuando tiene que llover esas lluvias sean también más intensas. Bueno, si volvemos en verano al Mediterráneo, otra de las cosas que vamos a notar es que a lo mejor la toalla no la vamos a tener que poner tan cerca como tan lejos del paseo marítimo como hacíamos cuando nosotras éramos pequeñas porque el nivel del mar también ha subido. Y esto tampoco es una buena noticia y esto es algo que se nota también durante todo el año porque al tener más volumen de agua en esta zona también tenemos más cantidad de agua y más posibilidad de que ese agua llegue a zonas más adentro que cuando nosotras éramos pequeñas o hace unas décadas. Como ves, esto no es una buena noticia. El panorama que tenemos en nuestro país no es el que teníamos ni siquiera cuando tu tía y yo éramos pequeñas. Como ves, nos estamos volviendo como tu abuelo y te estamos contando las batallitas que había cuando éramos jóvenes. El clima de nuestro país está cambiando y lo estamos viendo en muchas cosas. Mira, te voy a contar una cosa que nos pasó hace unos meses, a finales de enero era, que íbamos paseando papá, tus otros abuelos y yo y de repente vimos unos almendros en flor. Y bueno, también conocerás a tus otros abuelos y sobre todo al otro abuelo que también habla mucho y también cuenta sus historias. Y al otro abuelo también le gustaba muchísimo todo lo relacionado con el campo. Entonces el abuelo se llevaba las manos a la cabeza y decía, pero ¿cómo es posible que los almendros estén en flor en este momento? Que no tiene ningún sentido que estén en flor en Madrid a finales de enero, cuando en esta zona tendría que estar floreciendo a principios de marzo. Y a mí se me heló la sangre cuando miré a tu hermanita y me di cuenta de que para ella sí que era normal que floreciesen a finales de enero. Porque desde que ha nacido es lo que está viendo. Y no hace tanto que los árboles florecían muchísimo más tarde, en este caso los almendros que son de los primeros que florecen. Y al igual que para tu hermana no va a tener ningún sentido, no tiene ningún sentido cuando el abuelo dice, es que esto no es normal, hay otras cosas que tampoco van a tener sentido para vosotros, como un clásico refrán que dice, por San Blas, la cigüeña verás. También están cambiando los momentos en los que las aves vienen a nuestro país. Y en concreto la cigüeña ahora aparece en nuestro país más de un mes antes de lo que hacía antes. Y al igual que estamos viendo estos cambios en estas aves, hay otros animales y otros insectos que también están cambiando la forma en la que vienen a nuestro país y el impacto que tienen, como los mosquitos, que cada vez están haciendo que sean más y más y más familiar ver enfermedades que hace unos años no imaginábamos que pudieran estar por aquí. Ya te daré la chapa dentro de unos años de por qué está pasando todo esto. Porque están cambiando muchísimas cosas relacionadas con el medioambiente. En concreto, con el cambio climático, cuyo principal responsable es el ser humano, sobre todo con las emisiones de CO2. Otra cosa sobre esta canción, cariño, que no te he contado. Es que mamá también es una chapas. Esta canción se publicó en 1868. En ese momento ya se sabía la relación que había entre el CO2 y la temperatura en nuestro planeta. Y no pasó demasiado tiempo hasta que se hizo el primer estudio que miró cómo iba a cambiar la temperatura del planeta en función de las concentraciones de este gas que hubiese en la atmósfera. Lo que pasa es que en ese momento el contexto era muy diferente porque por aquel momento les encantaban las glaciaciones. Entonces querían investigar y entender las glaciaciones. Pero ya se sabía que las acciones del ser humano estaban liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Y ya se sabía el impacto que tenía esto en el planeta. Y a medida que fue pasando el tiempo y fue avanzando la investigación, la tecnología y nuestro entendimiento del clima, fuimos haciendo más y más y más proyecciones sobre qué era lo que podía pasar en el futuro. ¿Y sabes una cosa? Lo que se hizo en el pasado se ha cumplido. Las proyecciones climáticas que se hicieron hace 50 años se están cumpliendo. Y a medida que vaya pasando el tiempo vamos a seguir siendo capaces de saber cómo se va a comportar el clima. En este momento sabemos muchísimas cosas y sabemos que hay cosas que ya no podemos revertir. Y tenemos también parte de tecnología que no teníamos hace unos siglos o hace unas décadas. Pero incluso si esa tecnología llega al punto máximo en el que conseguimos quitar CO2 de la atmósfera, hay cosas que no van a cambiar o incluso van a continuar evolucionando, como la subida del nivel del mar. Hagamos lo que hagamos, el nivel del mar va a seguir subiendo. La pregunta es, ¿qué preferimos? ¿Que suba unos centímetros o finalmente subirá unos metros? Para eso no tenemos respuesta. Para lo que sí que tenemos respuesta es para que hay cosas que ya no vamos a poder deshacer y que tú no vas a tener un clima parecido al que yo tenía cuando era pequeña o el que tenía el abuelo. Nosotros, cariño, éramos de una generación que sabía ya lo que estaba pasando, en la que se sabía ya qué era lo que estaba pasando, en la que no se hizo nada. Bien porque no había conocimiento en la sociedad, porque no había capacidad suficiente, interés, pero tú sí eres hijo de una generación que sabe lo que está pasando y sabe qué es lo que se puede hacer o a quién pedir que se haga lo que hay que hacer. Pero sobre todo, espero que podamos decir que eres de una generación que podía hacer que el mañana fuese como hoy y lo logró. Gracias.